presentamos la prefectura informa el libre aprovechamiento de minas fue el tema central que se analizó durante la reunión que mantuvo el prefecto de santo domingo de los áchilas con la gobernadora y los representantes de la agencia de regulación y control minero arcón y la subsecretaría zonal de minería del litoral en este acuerdo realizado el 11 de julio se identificaron los principales problemas en la concesión de los permisos para la extracción de material pétreo y se llegó a acuerdos interinstitucionales para agilitar los procesos creo que con esta mesa de diálogo hemos llegado y hemos agilitado hemos tenido un conversatorio con los técnicos al menos de aquí en la prefectura para agilitar dar la predisposición para salir a priori con todas las necesidades que ellos tienen para satisfacer los beneficios de la ciudad de esta reunión también participaron representantes del municipio de las direcciones provinciales de ambiente secretaría de agua y transporte y obras públicas así como de conagopare quienes expusieron su preocupación y se mostraron dispuestos a buscar alternativas para optimizar el tiempo que duran los trámites y así satisfacer la necesidad de la obra pública de manera eficiente el prefecto indicó que ya se cuenta con los permisos respectivos de tres minas y otras tres están en proceso de autorización el aprovechamiento del material pétreo es de vital importancia para darle mantenimiento a las vías rurales de la provincia al momento se registra un avance del 35 por ciento de los trabajos previstos en los 2.000 kilómetros de vías internas el 65 por ciento restante se lo realizará en los meses que restan del año en el marco de la socialización del plan casa para todos que impulsa el gobierno nacional la prefectura de santo domingo de los áchilas presentó dos propuestas que permitirían la creación de 3.000 soluciones habitacionales en la provincia uno de esos proyectos se lo ha venido impulsando entre la empresa pública santo domingo construye y el ministerio de desarrollo urbano y vivienda midubi y el segundo corresponde al sector privado ambos fueron presentados al consejero presidencial de hábitat y vivienda virgilio hernández durante una reunión realizada en nuestra institución se espera concretar un convenio con la prefectura de santo domingo de los áchilas así como con todos los alcaldes y prefectos del país el plan casa para todos tiene como objetivo dotar de vivienda a más de 325 mil familias del ecuador de las cuales 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad uno de los de las condiciones de alguna manera es que el 85 por ciento de lo que se emplea en el proceso constructivo sea componente nacional con lo cual también se va a dinamizar la economía de tal manera que hemos tenido una reunión productiva con el señor prefecto y así lo seguiremos haciendo a lo largo y ancho del país la gran obra de rehabilitación mejoramiento y ampliación de la vía vallermoso cristóbal colón ejecutada por el gobierno provincial de santo domingo de los áchilas será inaugurada este viernes 21 de julio la vía vallermoso cristóbal colón es una importante arteria convertida en una alternativa de conexión entre santo domingo y la capital de la república la inversión fue superior a los 7 millones de dólares e incluyó 15 kilómetros en asfalto con una capa de rodadura de 3 pulgadas y un ancho de día de 7.2 metros cunetas puente accesos alcantarillas alcantarillado pluvial señalización entre otros servicios esta inauguración será una forma de homenajear a valle hermoso en sus 17 años de parroquialización un compromiso con el ambiente asumieron instituciones públicas y privadas de la provincia durante la jornada de reforestación pon tu huella por santo domingo impulsada por la prefectura en el sector 6 de la cooperativa santa marta se desarrolló el acto inicial de siembra al que asistieron las principales autoridades de la provincia funcionarios públicos y estudiantes quienes aportaron con esta jornada de siembra que busca recuperar áreas degradadas en total se sembraron 5.000 especies nativas en los sectores ciudad nueva ciudad verde nuevos horizontes unión cívica nuevo santo domingo santa marta sector 6 y ciudadela del chofer el prefecto de santo domingo de los ágilas fue invitado a participar de la ceremonia de cambio de guardia efectuada el 10 de julio en la ciudad de quito presidida por el presidente de la república lenín moreno al finalizar el acto el ballet folclórico nacional bachasami y la agrupación artística tolón pelé pertenecientes a nuestra provincia realizaron presentaciones artísticas mostrando la cultura de nuestro territorio la comitiva de la provincia realizó también un recorrido por el museo del palacio de carón de ley hemos presentado la prefectura informa